Hola amigos, muy buenas tardes, estamos haciendo un vídeo más Bueno, ahora vamos a hacer un... van a hacer un caldo de pollo y nos venimos para acá Para donde... donde esté más fresco, debajo de los palos lo vamos a hacer Entonces, quien lo va a preparar es... no sé cómo se llama ella, pero es la mujer de Marvin Y pues yo creo que voy a estar ayudando y ellos que están agarrando aquí porque... Como... este... aquí pues hay bastantes palos y a cada ratito caen hojas, entonces... Siempre está sucia y entonces... fueron a tener un... unas hojas, unas... no sé cómo se dicen, pero... Son ramitas de escubillos, ya que eso es como una escoba y ayuda bastante a agarrar Pero... tiene que estar seco, pero como ahorita... sólo es para... para ahora, entonces... vamos a... Están barriendo... ¿Ah? Nos obligaron a las escobas Sí, por eso fueron a traer eso para barrer Y sí, ya va quedando limpio, pero que falta... falta bastante, aunque no todo se va a agarrar porque... Está muy grande aquí y donde se hay basura y... hay bastante, entonces... no se va a poder... ahí se han ido ayudando... ¿Cómo estáis? Bueno, ahorita... A ver... Venimos a acá pues... Como... En... En... 25 años... En... 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 acá, pues ahora ella se va a encargar de hacer almuerzo, porque no viene ninguna persona más que pueda, entonces, solo hombres, entonces, vamos a llamar en batería, un caldo de pollo, pero a la vez, que le va a echar todo el chifle que tocamos, vamos a dar a conocer lo que es, cómo va a quedar el chifle ya con la comida, entonces, aquí, no lo quisiera, seguimos a ir hasta Joray, porque está demasiado lejos, y a veces se nos olvida una cosita, va a ir para venir, está demasiado lejos, entonces, tratamos de hacerlo aquí nomás, y se nos olvidó la tortilla, o algo así, y nos vamos de volar a traerlo, está más cerca, sí, pero, como lo digo, hasta allá está lejos, entonces, vamos a preparar un un caldo de pollo, bueno, es pato, pero, sí, se necesita, ven, este, lo haga, pues, ah, ya, ya, ya se contó lo que es el fuego, ya está listo, sí, que rápido le hicieron, está allá, hay que lavarlo y componerlo, sí, que saque los pedacitos, ya que somos varios, son varios, hay niños, hay cuatro hombres, tres, cinco, seis, siete, ocho, no, es a limpiar allá, porque aún no está, ¿no? ¡Ah, sí! Tiene que estar limpio, donde vamos a ocupar, bueno, así es como todos están ayudando a agarrar, eh, no, el señor que está ahí, no sé cómo se llama, y el otro muchacho tampoco sé cómo se llama, solo conozco a Marvin y a mi papá, vamos a ver qué está haciendo aquí y allá, ay, se va a bajar en pedazos, sí, aquí lo vamos a hacer pedazos y ahí lo vamos a ir a lavar, a lavar, sí, entonces, ahorita se está arreglando lo que es ya el chufle que se le va a echar al caldo, la verdad que todo Marvin sabe cómo ha hecho, porque en primer lugar nosotros nunca lo hemos hecho, ¿así se hace, bueno? Sí. ¿Se le quita más el tronco más, el más duro? Sí, sí, se le quita, de todas maneras es lo que se toma, pues es eso. Bueno, entonces ahí está, Neily por primera vez está viendo que se hace ese, que sea con el machete, bueno, creo que están limpiando ya el área ya para que quede limpio, pues como se ve el caminito para allá también se chapeó ayer, eso estaban haciendo ellos, el patojo expila, mira, hasta de abajo está limpiando abajo, mira, está sucio, bueno, entonces solo así ayudarle a buscar los más, que tienen más tronco más grande, porque el que ya está normal ahí pues ya está listo, y el pollo tiene todavía bastante pluma, sí, toda esa pluma necesita, porque siempre hay que, todavía hay que ir expulgado, estos son los sazones, los vamos a dejar pendientes para, para ver si ustedes los quieren comer porrados, entonces sí, porque mejor son los más tiernos, los más tiernos, con huevo, no se los vaya a frotar porrados, con huevo, bueno, entonces así trabaja Marvin con la mujer, pues ellos están encargados de, ¿vos y te gusta hacer comida para Marvin? pues la verdad sí, o vos cocinaste en la casa, pues cuando ella, se alentó de los patojos, sí, a mí me tocaba que cocinar, ah, bueno, pues si no, patojos, yo le ponía a hacer sus gallinas, así, para que se las comiera, bien asado, bien asadito, y si no quería comer, ¿qué? pues ya era cosa de ella, ¿se lo comía vos? no, yo comía, otra cosa, de chocolate, o sea, los menús, de la gallina, así que eso no los puede comer, no me gusta, cuando se acaba de alentar, ah, bueno, la vez pasada, pues también, aprendí un poquito, de los tres de la cocina, porque trabajé, en un restaurante, en la capital, trabajaste en un restaurante, bueno, ¿y qué comías hacías ahí? pues, la verdad, ni una, porque a mí me pusieron de lavaplatos, lo importante, es estar, estar en una cocina, limpiando, generando, billetes, cuando todos están agamando, pues sí, bien, denle agua pura, ya hay agua pura, ven, si les quiere agua pura, dale agua pura, ya se la agarró usted ya, toman agua, pero mejor así, no se empacha, y agua, y agua, y agua, eso, aquel también ya trabaja, el patojo, yo mira que, le gusta andar trabajando, bueno, entonces, a ver que, en breve vamos a estar, a ver, ya vamos a estar, ya creo que, echándolo ya en el juego, se va a dilatar algo, más o menos, ya se está asfixiando, la patojita, y lo lavan, y ya, lo pone a cocer, y una se pone a, a lavarle los chugles, bien lavaditos, y después, a esperar que herva el pollo, para apagarle los chugles, y echarle, la sopa también, y después esperar, cinco minutos, o diez minutos, pasar a volar dientes, gracias Dios, bueno, entonces, vamos a continuar, en un momento, entonces, hoy se le echan, echando las especies, como lo que puede haber, queda o no, tiene que echarle el consomero, porque sin consomero, no sale el sabor, va, si, un poco menos, tiene sabor, un minuto, va a estar, ya está bien, ya está bien, ya está bien, para el sabor, a ese que es, la sopa, sopa, sopa de pollo, de gallina, a ese que está, no, bueno, y le echan, uh, ya dio color, todo eso todo eso bueno entonces ahorita como lo pueden ver en lo que se cuezan los chocles se termina de cocer el pollo también si se miran verdes si ahorita se ven verdes pero después cambian de color bueno como pueden ver amigos aquí pues la comida es una comida pues que con chocles pollo con chocles pero nosotros nunca lo habíamos probado hasta ahora que vamos a probarlo acá a ver que el sabor tiene pero si se ve sabroso porque mira como se mira encima ajá si en cambio nosotros si este desde que yo como tenía como 8 años 7 años o algo así cuando comíamos bastante esto porque en tiempo de que así que se acaba el trabajo es cuando se da esto entonces si pues que ahorita no hay trabajo no hay trabajo y entonces si se consigue esto y entonces íbamos a buscar y incluso que vendían ah también si hacíamos así bolsitas ya como vendían antes valía nosotros dábamos así teníamos una medidita la que dábamos a 3 quetzales ah a 3 quetzales a 3 quetzales el puñito eso y ahora ya lo venden no sé si por libra o no sé cómo y vale 10 quetzales la libra ah ya subió un poquito pero este ya está más caro ajá antes estaba un poco más barato porque había bastante si pues ahorita ya ya cuesta un poco más conseguirlo conseguirlo ajá y lo que fue con eso nos sostenían no sé si con lo que hacían los que vendían pero no le echaban carne tampoco no ahí solo lo vendían no solo solo así crudo no pero ya cuando lo cocían ustedes solo así ah cuando nosotros lo cocían como le digo que como no había posibilidad para hacer la carne o algo así pero lo cocidito con sopita y mira sale rico también bueno entonces vamos a continuar con otro video con sopita